CNC Noticias Estos son otros hechos de interés aquí en CNC Noticias Finaliza enero y el DANE revela que Quibdó sigue ocupando el deshonroso primer lugar de desempleo en Colombia en el último trimestre de 2013 Obtuvo un 16.5% en desocupación La alcaldesa de los quibdoseños dijo que esta situación es compleja y que no solo se necesita la inversión del sector público sino del privado Conocemos que la situación de Quibdó es difícil porque no existen empresas privadas en el municipio Estamos generando las condiciones, habilitando las dos vías que es la de Pereira a Quibdó, la de Medellín a Quibdó El tema acueducto solo se está construyendo ahora Entonces hay que generar las condiciones para que la ciudad se vuelva atractiva Para que la empresa privada venga aquí porque el esfuerzo público que se hace no es suficiente Pese a esto el sector que más ha empleado mano de obra en la ciudad es el de la construcción que de alguna u otra manera ha apaciguado este flagelo Pero no es suficiente porque más del 70% de la población vive de la economía informal Entonces para poder emplear 400 personas no es fácil Para rebajar un dígito aproximadamente se requiere emplear a mucha gente Y las posibilidades que hay no son muchas Quiere decir que el esfuerzo con el gobierno nacional hay que seguirlo fortaleciendo para que generemos otras condiciones En el tema de educación hay mucha gente que está formada, muchos profesionales Pero no consiguen oportunidades aquí Y si vemos esa mano de obra calificada, si no consigue empleo La gente que no ha tenido oportunidad de formarse es mucho peor En la actualidad la capital del Chocó se ha convertido en una ciudad del rebusque Donde la mayor parte de los quibdoseños intenta conseguir unos pocos pesos con la venta callejera Pues la verdad que las estadísticas son bastante alarmantes Ya que ocupamos el primer lugar a nivel de desempleo en el país Y de todas maneras yo creo que los políticos deben de ponerse la mano en el corazón Y mirar cómo se crean alternativas de empleo para solucionar esta problemática Todos vemos la inseguridad que tenemos a nivel de Quibdó Y para eso no es ajeno que eso pues ahuyenta a los inversionistas Que quieran venir aquí a Quibdó como a crear empleo, a atraer empresas En todo el 2013 las ciudades que registraron mayores tasas de desempleo Fueron Quibdó con un 18.3% Cucuta con un 15.6% Y Popayán 15.6% Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias CNS Noticias En una cuarta versión de Talento Digital El Ministerio de las TICS busca financiar a estudiantes interesados en carreras técnicas y tecnológicas En áreas de talento informático Son 9.324 millones de pesos los que se invertirán Y donde se beneficiarán cerca de 1.300 estudiantes La industria de software, de tecnologías de información Tiene un nivel de empleabilidad del 98.7% Es decir, en esta industria no hay desempleo Además, el gobierno nacional viene apoyando muchísimo los temas de generar empresa y emprendimientos en el área TI Tenemos hoy dos oportunidades fantásticas para la gente Primero, la cuarta convocatoria de Talento Digital Hay un sitio web www.talentodigital.gov.co Allí en convocatoria se escogen 2014-1 Allí pueden ver toda la información Pero esta convocatoria va orientada para que técnicos y tecnólogos se formen con créditos condonables Es decir, si cumple las condiciones tiene que pagar cero pesos Además, esos técnicos van a salir con certificaciones internacionales que está necesitando la industria Entonces es una inmensa oportunidad para que cambie su forma de vida, su nivel de vida en esta industria TI El Ministerio de las TIC quiere incrementar el número de beneficiarios Que actualmente son más de 3.000 Y dar especial prioridad a jóvenes que quieran cursar carreras técnicas Relacionadas con el desarrollo del software y aplicaciones informáticas La segunda convocatoria es una certificación internacional muy reconocida Se llama TSP-PSP Y esta es para muchachos que hoy estudien ingeniería de sistemas y profesiones afines Estén ya de sexto semestre en adelante Es una certificación que vale aproximadamente 9 millones de pesos por estudiante Y lo deja con unas competencias internacionales muy altas Entonces, quiero animar de primera mano a todos los chocuanos y las chocuanas Para que aprovechen esta oportunidad de entrar a la industria TI Que genera muchísimo empleo, que requiere mucho talento TI Y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones Está comprometido con el desarrollo regional La convocatoria se encuentra abierta desde el 20 de enero Y se cerrará el 13 de febrero Plazo límite para entregar todos los documentos exigidos por el ICTEX Para mayor información en www.mintic.gov.co Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias Ya viene toda la información deportiva con Héctor El Papi Ángel El balomano se abre paso en el Chocó Este deporte que podría ser incluido en el cronograma de los deportes Que se implementarán en el Departamento en los Juegos Deportivos Nacionales 2015 De acuerdo a los integrantes de la nueva Liga del Deporte Por estos días, hace sus prácticas en el Polideportivo de la Ciudadela De la Universidad Tecnológica del Chocó A pesar que no tiene las medidas reglamentarias que se requieren para el balomano César Valencia oficia como presidente de la nueva Liga CNS Noticias entrevistó al funcionario El cual dice haberse interesado en la presidencia Para liderar el proceso formativo de la Liga de Balomano en el Chocó El proceso de la conformación de la Liga Empezó en el año pasado En el mes de agosto Y me interesó ser presidente porque me permite liderar Y dirigir y orientar el proceso formativo de la Liga de Balomano Sí, el propósito es masificarlo para que ellos vayan interesando un poco más Se metan en el proceso y lo dominen y estabilicen las inversiones actuales Dialogamos con la secretaria de la Liga, Noelia Lozano Ella nos cuenta de cómo se conformó la Liga Nos recordó también del intercambio que tuvieron en Palmira Valle del Cauca El 17 de diciembre del 2013, hace dos meses más o menos, mandamos la solicitud Nos dieron el reconocimiento, la resolución 2142 y allí conformamos la Liga de Balomano Pues gracias a Dios y a la Universidad, los estudiantes del séptimo, segundo nivel y tercero de educación física Y unos estudiantes del Armando Luna, obtuvimos la experiencia en Palmira Valle Con la Liga de Antioquia, Valle, Yumbo, estuvo también Pereira Participamos por primera vez en Balomano, en cual la experiencia fue excelente Allá gustó, no creíamos que, no creyeron que la Universidad y que el Departamento del Chocó Se estuviese implementando esta nueva disciplina como es el Balomano Entonces allí la experiencia fue excelente Y estamos mirando a ver cómo ya, por deporte, nos da un reconocimiento que ya es un hecho Para jugar y participar en los Juegos Nacionales del Balomano Gracias al profesor Hernán, que es uno de los orientadores en este proceso Y la profesora Noelia y el Comité de Apoyo que estamos en este proceso Nos encontramos con uno de los jugadores del Balomano, Eriyessit Tello Córdoba Bueno Eri, la experiencia del Balomano, ¿cómo te ha parecido? Pues me ha parecido una experiencia muy buena Tuve la oportunidad de jugar en Palmira Valle, en un campeonato nacional que hubo Me fue muy bien, para ser primera vez Marqué varios goles a todos los arqueros Fue una experiencia muy linda Y quisiera que se me volviera a dar y que me fuera así, muy bien como la otra vez ¿Cómo te iniciaste en el Balomano? ¿Cómo te gustó este deporte? Bueno, el deporte me gustó por un señor de Pereira, Hernán Agudelo Él lo trajo acá al Chocó y en el colegio Armando Luna Yo a los entrenamientos con los estudiantes de ahí en Armando Luna Él me dijo que viera videos, yo vía videos, videos, consultaba, averiguaba Después nos dio unas clasesitas, hay una capacitación corta del Balomano Me llamó la atención, yo practico varios deportes, también fútbol, voleibol Y con el Balomano complementé todo y se me dio la facilidad de jugarlo Porque el Chocó y sus personajes suenan en la web Los invitamos a ver nuestra sección interactiva Alcaldes y el gobernador del Chocó deberán terminar las obras financiadas Con el Fondo Nacional de Regalías antes del 31 de diciembre de 2014 Los 19 proyectos están relacionados con 13 energéticos, 3D transportadores Y los 13 restantes para vivienda urbana, conservación del medio ambiente Y agua potable y saneamiento ambiental El Fondo Nacional de Regalías en Liquidación Tiene a su cargo el cierre de 19 proyectos en varios municipios del departamento del Chocó Para estos, el Departamento Nacional de Planeación Encargado de la liquidación del FNR Ya ha girado 23.172 millones de pesos Quedando un saldo pendiente para girar De 17.404 millones Para un total de 40.576 millones El DNP recuerda a alcaldes y gobernadores de todo el país Que deben terminar las obras antes del 31 de diciembre del presente año De lo contrario, tendrían que reintegrar los recursos ya girados En el informe del DNP Aparecen la pavimentación de la vía Condoto Aeropuerto Que aún faltan por girar 740 millones de pesos Y la interconexión de Ismina, Boca de Luis Que tiene un saldo por girar de 102 millones de pesos El colombiano.com publica Sánchez, la perla negra Descubierta en el Chocó Corría el año 2000 cuando a Seferino García Le tocó viajar al Chocó a detectar talentos Para surtir el club de su hermano Alexis García La consigna era traer al menos uno que ratificara Que el Pacífico colombiano Es una mina inagotable de deportistas de élite Después de recorrer algunas poblaciones Llegó a Quibdó Y allí un muchacho de 15 años en ese entonces Le llamó la atención por su tranco largo Porte físico, potencia Buena pegada Facilidad para ir y volver Durante los 90 minutos en la cancha Y dominio de la pelota Su nombre es Carlos Alberto Sánchez Y lo trajo a Medellín Acompañado el central Flavio Córdoba Y el delantero Darley Mena Para que se adaptara más fácil En la casa hogar del barrio La Floresta Con la fortuna Para el club Que los tres encontraron pronto asiento en Uruguay Allí recuerda a Seferino La Roca Como se le conoce Hoy al responsable De la contención de la selección de Colombia Que se alista para el regreso A los mundiales de fútbol Pulió sus condiciones Aprovechó el seguimiento Y a los dos años Pasó al fútbol internacional Sin jugar en el país Hoy Carlos recuerda Cada vez que le preguntan Que llegué a los 14 años A la escuela Alexis García En la que jugué hasta los 17 Cuando apareció el empresario Luis Felipe Pozo Quien me brindó la opción De jugar en el Danubio de Uruguay Y antes de cumplir los 18 En ese equipo Me di a conocer Y empezó mi historia profesional Que gracias a Dios Me llevó a Francia Y ahora me tiene En la Liga Española En boletín de prensa La Cámara del Comercio Del Chocó Dice que con el ánimo De brindar un excelente servicio A la comunidad empresarial De la región Ha venido atendiendo A los empresarios Y comerciantes Que en cumplimiento De la normatividad Del país Realizan puntualmente La renovación De su matrícula mercantil No obstante Para reforzar el apoyo A este importante sector social También se ha diseñado Una campaña Que consta De estrategias Como la renovación Puerta a puerta Y la Cámara Móvil La Cámara Móvil Consiste en la instalación De un punto de atención En los barrios Perisféricos De la ciudad Los cuales Comenzarán A prestar servicio En estas zonas A partir del próximo Miércoles 5 de febrero Por su parte La renovación Puerta a puerta Se estará implementando A partir del 7 de febrero En los municipios De los diferentes Subregiones Del departamento Tales como Vaya Solano Nuki Jurado Alto Medio Y Bajo Baudó Certegui Unión Panamericana Condoto Tado Andagoya Riviro Unguía Acandí Y Carmen de Atrato C&C Noticias Gracias a ustedes Por acompañarnos C&C El canal De nuestra gente Recuerde Visítenos en Facebook C&C Keep Do Y en Twitter Arroba C&C Chocó Hasta pronto C&C Chocó Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.